La opinión y la posición de los diversos sectores tienen que ver con una ley de consulta. El Estado hondureño junto con las Naciones Unidas están impulsando la elaboración de una propuesta de ley sobre la consulta preverida e informada, pero sin la participación de nosotros, sin la participación plena de las comunidades. No es posible que se elabore una ley donde solo llevan 20 personas, 25 personas a un hotel de luz para hablarles y presentarles un documento para que solo lo aprueben. La construcción de una ley que tenga que ver con la vida de los pueblos indígenas tiene que ser con una amplia participación y plena participación de todos los pueblos indígenas y sobre todo en este caso que el pueblo hondureño debe saber y conocer que hubo una demanda, dos demandas, que nosotros interpusimos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violación de los derechos humanos del pueblo garipo, la de punta, piedra y triunfo de la cruz que el gobierno no tiene intención ni voluntad de hacerla cumplir. Por eso que nosotros creemos que la relatora debe entender que no estamos conformes con esa propuesta de ley que está forzando el Estado con el apoyo de la Corte Interamericana. Ahora, ¿por qué excluyen a los grupos étnicos del país que son verdaderamente la base en este tipo de reglamentaciones y elaboración de ley? Bueno, es que ellos están participando y han traído, y están participando con la, están haciéndola con la Confederación del Pueblo de Anjos de Norte y Honduras, pero a la OFRA, al COPIN, nos han excluido en todo el proceso. Ellos alegan de que nos han invitado, es que no se trata de invitación tampoco, nosotros ni siquiera nos dimos cuenta de la primer taller que hicieron, porque a otra persona nos informó de que había una reunión, una reunión en la que solo invitan a unas cuatro personas de varias comunidades, y con eso se van a hacer una ley, por favor, eso no es una propuesta de ley que va a ser para el beneficio del pueblo. El procedimiento no es el correcto, en primer lugar, y en segundo lugar, si ya había establecido que iba a haber una ley para la consulta previa, libre, informada, deberían de invitar y haber convocado y sentarse con OFRA, porque la sentencia de la Corte establece la elaboración de una ley, pero con los peticionarios, y en este caso OFRA es la peticionaria de esa ley, entonces por lo tanto estamos en cuenta. Ahora, ¿en qué medida, por ejemplo, usted siendo en las próximas horas tiene una reunión con la relatora, ¿y qué medida ustedes pueden hacerle entender de qué es la trascendencia, que ustedes lo tomen en cuenta? Porque de lo contrario, si el gobierno lo margina, si lo margina esto, ¿de qué estamos hablando? Bueno, yo creo que hay que también entender que este país tiene algunas buenas leyes aprobadas, como también tiene malas. Yo creo que aquí no se trata de una buena ley, se trata de que hay un problema de un Estado de Derecho que está totalmente colapsado, un sistema de aplicación de justicia colapsado, aquí tenemos compañeras criminalizadas, tenemos una compañera que tiene 14 juicios ya de estar liando a los juzgados, entonces debe de haber buena fe, pero también debe de haber voluntad para resolver los conflictos que estamos los pueblos y tienen enfrentando en cada uno de nuestros pueblos. Por eso es que nosotros estamos demandando que sí haya verdadera aplicación de justicia en el caso de sesionados, por ejemplo, de Berta Cáceres. Con una ley nos la van a resolver, ¿sabe qué se requiere? Voluntad política y resolución del gobierno para poder poner tras las rejas los que dieron la orden del asesinato de nuestra hermana Berta Cáceres. Se conjugan varias cosas, no solamente es una ley. Entonces yo creo que ella escuchará toda la voz y sabrá que hace nuestro informe y ese informe, por supuesto, se va a discutir a nivel de dicha marcha.